¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias B. Nosotros a continuación presentaremos las informaciones más importantes del día. Este lunes en horas de la tarde, una joven de 17 años de edad se quitó la vida en el sector La Onda Parroquia Gabriel Picón González del municipio Alberto Adriani por presuntos problemas pasionales. Conozcamos los detalles. Este lunes a las 4 y 50 de la tarde, una joven de tan solo 17 años le puso fin a su vida al tomar un mecate y guindarlo en una de las vigas de su vivienda y ahorcarse por presuntos problemas pasionales. La obcisa respondía al nombre de Joandri Paola Vivas Méndez, residenciada en el sector La Onda de la Palmita, parroquia Gabriel Picón González del municipio Alberto Adriani. Curiosos en la escena cuentan que la jovencita se encontraba en su vivienda junto a algunos familiares cuando de pronto decidió ir a su cuarto. Al estar en él, no se volvió a escuchar durante el día cuando fue encontrada guindada en una de las vigas atada de un mecate. La misma fue trasladada a la emergencia del Hospital 2 del Vigía, donde ingresó sin signos vitales. Los galenos de guardia le diagnosticaron asfixia mecánica por ahorcamiento. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación del Vigía mantienen las indagaciones de rigor para dar con el esclarecimiento del caso. Para Noticias B, Jorge Galvis Jr.